Aplausos Antes ya tú me lo hiciste Y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no hiciste Aún yo soy mejor persona Pues no quiero hacerte daño Solo sé que no te quiero, que mi amor se fue con los años Ya no se acabó Porque yo me lo propuse y sufrí Como nadie me ha sufrido y mi piel Se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido Y después hay de luchar contra la muerte de usted A recuperarme un poco de humildad Como lo que te quería y ahora ya Y ahora ya mi mundo es otro Tú no me vengas con pamplina Y me pidas que te ayude Cuando te necesitaba yo jamás a mí te tuve A mí te quiero ni te odio Yo solo quiero que comprendas Que eres uno más de tantos que está más que yo conozciera Y me acabó Y porque yo me lo propuse y sufrí Como nadie me ha sufrido y mi piel Se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido Y después hay de luchar contra la muerte de usted A recuperarme un poco de humildad Como lo que te quería y ahora ya Y ahora ya mi mundo es otro 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 ¡Gracias!